¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me imagino que todos estamos emocionados con el legado de Doña Irma. Estos niños ya crecen, dejando esa huella y tienen eso en su memoria. Marcos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Ustedes lo escucharon? Marcos, ¿cómo tú te sientes? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Estás ready? ¿Estás listo? Bueno, los dejo con ustedes a Marcos y a Diel. Háganse tu voluntad. San Señor, tu portén, háganse tu voluntad, porque la última verdad se cierra en un santo anel. San Señor, tu portén, háganse tu voluntad. San Señor, tu voluntad. Cuando me mande la fuerza, en situaciones adversas, dame ser los gustos de él. En situaciones adversas, dame ser los gustos de él. En el aire, en el aire, en el aire, a los cuantos se levantan. A los cuantos se levantan. El frío son navideños, y en un vestido de sueño, a los cuantos se espantan. El corazón ahora encanta, el corazón ahora encanta, y olvida todo de él. Jesús, nacido en rebelde. Padre, nuestra redención, la persona salvación, de ti, preguntándome. La persona salvación, de ti, preguntándome. Gracias por tanta belleza, por mi esposo nieto, hijo, y el nato de los cobrinos. Esa sí que es gran belleza. Todo en el amor empieza, eso es felicidad. Quiero con intensidad huir de la geografía, y decir como María, hágase tu voluntad. Tender una amiga amada, al que está necesitado, sin haberle despreciado, tratándolo como hermano. Eso es divino, no mal. De Dios tiene la bondad, siempre y en la Navidad. Digo sin más con mis dudas, gloria a Dios en las alturas, porque es la última verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!